¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso, tenemos un gameplay de Valorant. ¿Qué es Valorant? Pues bueno, si has estado viviendo en una cueva estos días, Valorant es un nuevo shooter que la verdad es que está pegando muy, muy fuerte. Actualmente solo se puede conseguir a través de Twitch, viendo pues directos de gente que lo esté streameando. En mi caso, pues lo estoy streameando, así que podéis conseguir vuestro Valorant gratis si me veis en Twitch. Y nada, espero que el gameplay os mole, ¿ok? El juego ya veréis que está bastante guay. He cortado las partes en las que estoy muerto o las fases de compra para que el gameplay no sea excesivamente largo. Y nada, espero que os encante la partida. Por cierto, es una partida obviamente sacada de un directo porque solo estoy streameando este juego. Así que no lo grabo como tal. Así que bueno, si veis que estamos ahí hablando y tal o leyendo comentarios que sepáis que eran pues obviamente del chat de Twitch. Así que nada, os dejo con el gameplay y espero que os mole un montón. ¡La puta granada, la puta granada, pollo! ¡Y la granada de la que llevas! ¡La granada, Julio! ¡Otra puta granada! ¡Qué pesado! Fue la entrada, nada. ¿Qué haces por ahí con el desactivador? ¡Dani, ven para acá! ¡Desgraciado, te van a matar! Y va todo el mundo para ti, ¿eh? ¡Hostia, pilotes! ¡Pilotes! ¡Hay tres! ¡Vaya headshot! ¡Vaya headshot! ¡Toma! ¡Vaya mía, qué mochote, ¿no? ¡Madre mía, estoy on fire, eh! ¡Me voy a ir a Counter Strike después de esto, que mola más! ¿Cómo dijiste? ¡No, eh! Yo creo que Counter Strike mola más, en plan... No sé. Otro chiste, no quiero leerlo. Voy a esperar a leerlo cuando me voy a la ronda. Vamos, entonces. Una abuela y un abuelo están teniendo la nepetración y el abuelo le dice, cariño, su nepe es como el teléfono. Y el señor orgulloso dice, ¿por qué vibra mucho? Y la abuela dice, no, porque cuando entra al túnel se cae la señal. El nivel está muy alto, eh. El nivel está... Está... Vamos, que vamos a despegar, señores. Puto partido, seis directos, cinco smear. ¿Que habéis dicho? Bueno, a ver, yo las noticias que he tenido El gobierno de México no he sido perfecto Me han volado, tío Toma, doble kill ¡Vamos! Es que la granada que lleva ese Ya está como fue Estando muerto, doble kill Oye, se está convirtiendo en anarquía el chat Y no me gusta esto, ¿eh? Los drops son para todos los países, correcto El pobre Julio está siendo el conejido de indias Dice, dice Bueno, te voy a banear ahora para siempre Y me dices que ves y luego te ves baneado Uble hombre Tiene una bola, venga, toma Madre mía A ver, pasa por ahí, crack ¡Adiós! No veo ¿Ves? Si es que al final lo puso ¡Eh, que vino! ¡Muerto, muerto! Madre mía, estoy on fire esta partida, llevo ya 8 kills, tío, y son dos rondas ¿Por qué llevamos? No serás cubonísimo Pero... Yo soy faker, tío Oye, que la bomba la tenemos atrás, gente, por favor Da igual Vamos a buscar la cubon Me he sacado la ulti en dos rondas, tío No me lo creo, está aquí ¡Que cerda! ¡Que cerda! Se llama Sardina Sardina en lata se llama ¡Ande, tío! ¡Ande, tío! ¡Ande, tío! ¡Ande, tío! Te dijo Que el que saliese a la calle le pegaba un tiro ¡Ah, es verdad! ¡Es verdad! Es uno de Filipinas, tío ¿Ves? ¿Si sales del confinamiento? Pues tiro Te pego un tiro en la policía A ver, es que en verdad A ver, es que en verdad A ver, es que me he parido, tío ¿La señora Torra ya, tío? Si, si, pero La señora en plan de ¿Pero qué hago? ¿Le paso la cara o cómo funciona? ¿Qué hago? Me salgo del coche y se lo dejo Como el señor ya, güey ¿Te imaginas que... Te dice... Te dice tu colega Bueno, me voy... Coja, se mete el coche y pega un puñetazo a la señora Se lo lleva Lo tiras, ¿no? Lo tiras, ¿no? Se lo lleva Oye, podéis plantar, eh ¿Qué pasó la bomba? ¿Yo? No jodas, tío Si, ¿la llevabas o no la llevabas? Porque eso es monca, pues ¿Cómo piensas tú? O sea, a nadie se le ocurre eso Ah, Juan, Juan Yo no sé si lo has visto En Tailandia ¿Si? En Tailandia El rey de Tailandia Es gracioso porque en... En Tailandia... Creo que es Tailandia Hay un rey Si Y todas las disputas políticas Son entre los gilifaltes del ejército Pero hay golpes de estado Hay no sé qué Pero al rey no se le toca Es entre el ejército El rey hace sus cosas de rique Y que no le rayen Y cuando salió todo el coronavirus Se cogió Se fue al... Salió un artista que se había ido a Alemania Él y todas sus... ¿Cómo se llama? La... Mujer de compañía Sí Como unas 10 Y se había metido en un hotel de lujo de Alemania A pasar la cuarentera Joder Tío, me cago en todo Joder, señora Sí, sí Esto es impresionante Esto es... Con el pueblo ahí sufriendo No, no, no... Sadfox, no, no me hagas ese chiste, tío Dice... ¿Qué haces con un pote de tomate en la oreja? Estoy escuchando salsa Jajaja Oh my god Oh my god Señor, nos estamos entiendo Lo sé Y no me hagas de nada, señor Se está puesto en un tubo ahí Ay... Bueno... Si me va con la bomba Va a morir ahí Porque le van a disparar Y va a decir... ¿Cada cuantos he soltado una beta? No tengo ni idea Creo que es cada 20 minutos Dan algunas o algo así No tengo entendido Vale, planto No me creo Tienes uno ahí dentro de acá Festa clean, creo, ¿no? Ya vienen de A Si Uno menos Va, tío, me mata Joder, se ha hecho tres El tonto polla este, tío Soy la mayor mierda que he visto Vente conmigo Es que no vienes a refragar conmigo Ya Pero es que no... Yo juego como si fuese... No sé Como si fuese... Como ciega, ¿eh? Como ciega, ¿eh? Joder Nada, sí, nada, sí Ya está Vaya tapeo Vaya tapeo Eso es mío, ¿eh? Eso es mío, ¿eh? Así lo puedes Oh, va por detrás Voy Sardina en lata por detrás, ¿eh? De derecha Pero para que dices nada Pero para que dices nada, tío Te hacía para los que pillasen Si lo pillaban digo Pues entonces ¿sabes de lo que estaban? Y si no, pues mira, nadie lo sabe de lo que estaban Pero como veas Se abre el telón y se ve un hombre subiendo unas escaleras Cuando llega el último escalón se cae Se cierra el telón ¿Cómo se llama el actor? Sin ver Sin ver Este escalón Bueno, aunque también es verdad que hay con más como dos Muerto ¡Eh! Joder, ¿por qué siempre me matan a mí, tío? Si hago algo sencillo, ¿sí? No, no, si a mí A ver, que lo decía en plan sarcástico A ver, que si quise hacerlo yo por mi que estaba ahí tampoco No voy a negarme a esto, obviamente No voy a hacérmelo humilde yo por mí A ver, otro chiste Bueno, yo me voy al directo de mi bulecita mi view también, tío Venga, tío O sea, me vas a ver igualmente indirectamente, ¿sabes? Atención al chiste de Capricorn, ¿eh? ¿Me da un café con leche corto? Se me ha roto la máquina, cambio Se me ha roto la máquina, cambio Madre mía Eh, otro más Buenos días, me gustaría alquilar Batman Forever No es posible, tiene que devolverlo, por favor Primero mira los de Mewel Necesito objetos Necesito objetos Sí, sí, lo digo Necesito objetos Está fumando 27 años y tiene 4 hijos, ¿sas? Cuidado Muere ¿Pero qué haces? ¿Pero qué hace? Lo voy a reanimar, lo voy a reanimar Pobre mía Me lo acabo de gastar en reanimar a este hombre Pobre mía Noo, he fallado Veo un enemigo Espérate, espérate Se acabó la tontería Madre mía Nooo, he fallado, he fallado como un cabrón ahí Bien, voy a hacer una frase No sé dónde están mis amigos Ah, no sé dónde están, vale Oye tío, pero qué pesados Qué pesados, es que me matan siempre Claro, como soy una chica Claro, puto, te lo pateo para tener cargo Necesito objetos No, ese español me dice algo Vale, hay uno aquí, eh, a la derecha Sal, 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 sal Sal, 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 sal ¡Pah! 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 ¡No! ¡Muy lucky, tío! Dos, uno ¿Por qué te me han hecho atrás? Ah, vale, porque no le he salido, vale, vale ¿Qué tal el chat, Fox, tío? ¡No! ¡Oh! ¿Cómo puedo fallar eso? Es que eso solo es lo que me hace gracia Porque saltan todos Pero bueno, él no está aquí campeando Voy a tirarme por aquí Que después me puedo curar Gris, ¿podéis venir por aquí? O sea, gente, gente Tengo gente, tengo gente, tengo gente Sí, sí, estoy yendo ¡Estoy yendo! ¡Dani, joder! ¡Dios mío! ¡Pah! ¡Han hecho las piernas! Ya, ya está muertidado Ya, o sea, ha venido para nada Para matarlos por la espalda y ya ¿Para eso me han llamado? Ven aquí, que te arroja Antes de me vuelvan a acabar hasta los putos cojones No más chistes, por favor Podemos hablar, no sé, de... ¿De chistes? De la deforestación del panda ¿Qué opinas del aborto a la gallina, tío? ¿El aborto a la gallina? Vaya, de un fondo súper cruel, ¿eh? Sí, en verdad es un poco hijo de puta, tío O sea, no ¿No tiene derecho de elección la gallina o cómo? Pero, tío A ver, el rubial es este Con el pelo largo ¿Qué te crees tú, trapero? Que gilipollas Que te meto Entrar en una nave espacial Y gritar Hay alien Madre mía, ¿eh? ¿Sabes por qué no se puede discutir con un DJ? Porque siempre está cambiando de tema Siempre está cambiando de tema Pues con el 5G5 de Frank, por lo menos Toma, pa' tu casa Que va de sardina Venga De cuarentena, brother Vaya cabeza Vaya cabeza de peba Ay, cubrió la espalda, hijos de puta El borrador de la pizarra Y ahora la de Y ahora lleva dentadura post-tiza Post-tiza Toma Eh, vienen por aquí ¿Verdad? No ¿Sí? Sí, creo que se ha tirado una flecha No, no, lo mata, lo mata Está muerto ¿Pero será verdad que estás ahí? Eh, eh, que entró el tron Venga, pa' tu puta Pone Papá, dice mamá que estás obsesionado con el móvil Cállate, Alfonso Que yo te amo Aprende a leer A ver, es que si me pones Doctor, doctor, coma Han salido ya las pruebas de Han salido ya las pruebas Del muro de curiosidad Que se le ha matado la pregunta De que no solo de curiosidad Joder, es complicado de leer Attack en defuser Si lo leyese dos veces probablemente Ay, ay, me falta No, ¿qué haces ahí? No, pero Deja eso Todos en me, todos en me Voy para allá Incoming, bro Sí, te doy ahora No estaban en B Hostia Sí, sí, sí En balcón de B Hostia, estaba con un amigo Y me tiró un pedo Y dije Un poco De dash y no mata a nadie Y ahora no me hago Joder Le hice una muestra Bueno, eso sí Ay, mierda Eso me distrajo Tío, como odio Que se filtre el olor De la comida De los vecinos Que rico Oye, que pisa con la pegadora Toma Venga Al que sabe Yo creo que van a ir a Pero voy a ir Con precisión Venga, chavales Joder, me hago el trick ¿Sabe? Esta, vena Le doy el plan de nate Let's go, let's go, let's go Es que escucho Que flipas Que da uno Le has metido a Trixon, tío Ahí lo tienes, hostia ¿Qué? ¿Quién hablaba? Hacer clip, por favor No ha sido Trixon O sea, ha sido como un No ha sido Trixon Y después se ha apuntado Pero me ha hecho gracia No No ha sido Trixon No, no, claro No, no, claro Pues Dani no se ha fillado Dani, ¿cómo activaste las miguel monedas? Eso, las monedas del... En los puntos del canal Eso ¿Se activa pinchándole ahí? O... Es que no tengo niña Plan, tienes que... Tienes que darle a... Arriba la derecha Tu fotoprefil Vas al panel de control Y ahí hay una que pone Pestaña de comunidad O algo así Y dentro de la pestaña de comunidad Hay una que pone punto de canal Y ahí ¿Dónde estaba, tío? ¡Qué rata! ¡Qué rata! ¿Por qué? ¡Ey! Estaba implantando nada Plentyne ahí ¡Qué rata, tío! ¡Qué rata! ¡Qué rata! ¡Qué rata! Vamos a perder Porque son una rata ¡Ah, no! ¡Mío, amigo! ¡Mío, nío! ¡Nasí! ¡Va! ¡Qué putada! Casi Porque el nombre del cl fare está a... ¿Crees? Un clip Pero no por qué No. Sigue 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 Siren Sigue 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 Sunte Sigue Gracias.